Mira, volvimos aquí. Sí. Helios. Ver el codice. A ver, ¿quién es Helios? El Vajala trajo a un dios del sol de mi tierra natal. Nunca te conté de Helios, un olímpico que se cruzó en mi cacería por la venganza. Necesitaba su poder y lo obtuve separando su cabeza de su cuerpo. No me enorgullece lo que hice y el Vajala está usando eso para provocarme. Es bastante desagradable y me alegra que nunca tengas que conocer. Muy bien. Helios. Ahora avanzamos con Helios. Supongo que esto nos dará nuevos subtextos. Bueno, nuevas conversaciones. Haga de sangrienta venganza. Ya no soy esa persona. No querrás decir que te aflandaste. No puedo creerlo. Una vez espartano, siempre espartano. No, no me vas a engañar, Kratos. Ya sabes lo que dicen. No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras. Al menos, eso deberían decir. Muy bien. Decisiones, decisiones. Decisiones, decisiones. Glifos. Afinación de hacha. Afina la hacha aliviatán con los recuerdos de la escarcha entumecedora de Nilfheim. Nilfheim. Lo que incrementa su daño base. Vamos a guardar eso. Para poder tener eso. Esto es nueva zona, ¿no? Lo sabemos. Ya subimos en el Valhalla. Y creo yo que es un punto bastante favorable. ¿Seguramente muramos? Seguramente, muchachos. Pero es tampoco como que... Quiero hacerme muchas esperanzas porque... Si el anterior era complicado, pues supongo que esto lo será. Aún más. Aunque bueno. Ahorita los aumentamos bastante bien. Esperaría que pudiese ser igual. En esta ocasión. Además, cofrecitos. Esto... Nos viene de mil maravillas. Dime. La decoración ya te es más familiar, ¿no? Una poderosa cadena. ¡Qué buen augurio! Siempre tuviste mucha suerte con las cadenas. Esto resultará muy bien para ti. Puedo sentirlo. Violento lo que está pasando aquí hoy. Pero, violento, violento. Seguimos viendo aquí, tal, no sé qué. Todo va bastante bien. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Por aquí no puedo ir? Bueno, supongo que el camino será este. ¡Puah! Va a estar complicadete, oye. Pero... ¡Ahí está! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! Está toda Helios. ¿Tú te acuerdas de esto? No sé qué jugó un God of War. No recuerdo ni cuál, ni lo que pasaba. Oye, quédense el mundo. Mira, y aquí las vacinas ya son. Las vacinas... Romanas. Romanas no, sino griegas, ¿verdad? Vamos a avanzar por allí. Voy a revisarlo todo. Desde... De avanzar por el camino claramente puesto aquí. Ahí vamos a ver que sí. ¡Puah! ¡Está adentro! ¡Puah! ¡Perfecto! ¿Vamos avanzando? Esta habitación debe darte muchos recuerdos. ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Dónde dejaste que un soldado ateniense sea chicharrara solo para poder avanzar? ¡Oh! Esos primeros y descabellados días. ¿Cómo debes extrañarlos? ¡Puah! ¡Puah! ¡Es verdad! ¡Los extraño! ¡Puah! ¡Puah! ¡Mira! Un poquito de ira por acá. ¡Guau! ¡Buah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto era muy de... Me estoy mochando por cosas que no tienen sentido ¿Qué haces Kratos? ¿Me vas a sacrificar de nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces Kratos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! larga y agonizante deliberación sobre qué hacer. Ah, ¿qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunten? Nada más a la distancia. Ah, ¿de dónde estamos, no? No, 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 no. ¡Te digo! Veamos qué sucede sólo. Vamos a ver. ¿Esto fue a que pidas? ¡Suscríbete! 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 No creer que me vayas a azar por capricho, por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas. ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos son solo pensamientos que aparecen en tu mente y que quizás no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¿Rápido? ¿Qué te digo yo a mí? ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano? ¿Qué hago aquí dentro? Vimil. Vimil. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Sácame de aquí. ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! ¡Deprisa! No tengas miedo. Solo volveremos a la puerta. ¡Yo no lo creo! Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla. Creo que es el final, hermano. ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sí, Groot! Amor, estás en llamas. ¡No debería estar aquí! ¡Oh, Carlin, me idan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Esperdáculo? ¡Ah! ¡Vimil! ¡Ah! 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 Oh, no. Pobrecita, mírate. Tú no deberías haberlo hecho. Yo me curaré, tontito. Tú y Kratos no podrían. Pero ya están a salvo. Sigrum, lo siento. Yo fui tan tonto y... Después, amor. Necesito un minuto. Estaremos en deuda contigo. Para siempre. Y yo... lo estaré con ustedes. Mi señora. Para. Me viste en peores condiciones. No me convence, jefa. No es nada que Erno pueda curar. Esto podría tardar un poco. Ve, Kratos. Regresa. Y haz lo que tengas que hacer. Muy bien, oye. Lo único que veo malo es que no voy a tener conversaciones con estas señoritas. Bueno, eso fue bastante aterrador. Un momento estoy en un bosque y al siguiente estoy en una jaula llena de fuego. Te convertiste en Helios y luego otra vez en ti. Fue impredecible. De acuerdo. En verdad no sé si avanzamos demasiado o si nos estancamos demasiado. No pararemos. Debo enfrentarme a esto. Lo sé, hermano.